Buenos días, Carlos E. Farcón, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. La mañana de hoy, el Partido Comunista quiere presentar al pueblo venezolano, a sus trabajadores y trabajadoras, una síntesis de los temas que considera están en desarrollo y que condicionan, determinan la realidad en la cual la familia venezolana, la familia de nuestros trabajadores y trabajadoras, desarrollan su vida. Es un cuadro en general que en lo económico, político y social tiene una alta incidencia la crisis económica del capitalismo dependiente venezolano, en la cual es asumida desde el gobierno nacional con una política económica que favorece el interés y la acumulación del capital, del capital privado, del gran capital transnacional que actúa en nuestro país y en detrimento del trabajo, de los trabajadores, de sus organizaciones, en detrimento del salario, en detrimento de los derechos sociolaborales que asisten al pueblo trabajador venezolano y que, en consecuencia, configuran un cuadro de conflictividad sociolaboral a nivel nacional. Esta semana que inicia, ya asistimos a la cuarta semana de la Jornada Nacional de Movilización de Trabajadores, los cuales vienen avanzando en una sostenida ofensiva de movilización a nivel nacional que hemos visto se desarrolla no solo en Caracas, sino en importantes ciudades del territorio nacional, de nuestros estados en el interior del país, incluso en algunas poblaciones, digamos, de segundo nivel y poblados más pequeños, donde también las y los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores de la educación, han decidido salir a movilizarse, han decidido atender el llamado de sus genuinas organizaciones magisteriales, sindicales, que las han convocado para la lucha por un salario digno, de acuerdo a lo que mandata el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, asistimos a una gran unidad de acción del pueblo trabajador venezolano que este año, a partir del 9 de enero, viene desplazándose y viene movilizándose y viene atendiendo el llamado de sus genuinos líderes sindicales y magisteriales para demandar del Gobierno Nacional la comprensión de un salario que le permita desarrollar su vida con dignidad y con base al monto del costo de la canasta básica. Hablamos entonces de una agenda que está caracterizada por esta lucha por los salarios dignos, el derecho a las convenciones colectivas del trabajo, el derecho a las prestaciones sociales indexadas, el derecho a los fondos de ahorro de las y los trabajadores, sobre los cuales no hay ningún tipo de pronunciamiento, y sobre los cuales se les descuenta a los trabajadores mes tras mes los montos que están estipulados por ley para estos descuentos que tienen que ver con la seguridad social y que no se sabe, no se explica qué sucede con estos fondos. Se trata de la necesidad de los trabajadores de acceder a la organización sindical con identidad y compromiso de clase, es decir, lo que nosotros del Partido Comunista llamamos organizaciones sindicales clasistas, que estén verdaderamente representadas por genuinos líderes y dirigentes sindicales que atiendan y respondan a las necesidades del pueblo trabajador venezolano. Esto es una agenda que está en desarrollo y que viene siendo, digamos, en la cual se vienen desarrollando conflictos en cuya situación se generan semanas tras semanas un conjunto de hechos que están determinados por atropellos, acciones de represión, conflicto, violación sistemática de los derechos, ausencia del Estado de Derecho, cada vez más vulnerado del Estado de Derecho, y un estado de indefección general del ágil de los trabajadores. De allí la necesidad que los trabajadores tengan que encarar con mucha seriedad, tengan que entender, comprender la necesidad de organizarse, elevar sus niveles de organización, elevar sus niveles de movilización y sus niveles de lucha. Esta semana hemos visto cómo en el Estado Sucre, concretamente en la empresa Puertos de Sucre, esta es una empresa dependiente del gobierno regional de esta entidad del país, bueno, fue despedido mediante una acción fraudulenta por los gerentes, las autoridades de esta empresa, el trabajador Adelkis Hernández. Este trabajador es despedido por no concurrir al llamado a las movilizaciones que hace la patronal de esta empresa, en alianza con la patronal pública del gobierno regional de este Estado, y en consecuencia le tienden una trampa para despedirlo de esta empresa, donde tiene un largo periodo, un largo tiempo vinculado como trabajador de la misma. Se trata de un caso entonces de coacción y de violación flagrante del derecho al trabajo del trabajador Adelkis Hernández, miembro del Partido Comunista, militante de nuestro partido, de la célula Luis Emiro Arrieta, de muchísimos años, hoy despedido por las autoridades de esta empresa, adscrita o dependiente del gobierno regional del Estado Sucre. Tenemos el caso, en el Estado Falcón, un caso que afecta a 102 familias en total, un caso que vincula al Instituto Nacional de Tierras, en dos casos que asisten a 32 familias en el municipio, en predios ubicados en el municipio Monseñor Iturrisa, del Estado Falcón, donde tras 10 años de espera, por parte de estas 32 familias campesinas, de una decisión del INTI en favor de adjudicación de estas tierras para la producción de alimentos, bueno, finalmente hay una decisión administrativa de este órgano del Poder Público Nacional, para favorecer al Consorcio Agro Turístico Caribe, con lo cual, bueno, se emiten las, digamos, las providencias administrativas para el desalojo de estas 32 familias que durante 10 años, a la espera de una decisión en favor de ellos y de la producción de alimentos en el país, bueno, quedan hoy, digamos, desplazados de sus tierras donde ya tenían 10 años asentados. Y también, otra decisión del INTI, en el Fundo Monte Cristo, del municipio Sanare del Estado Lara, en favor del empresario Carlos Colmenares, titular de la sede de la identidad, 14.540.060. Ya esta es la tercera decisión, la tercera resolución del Instituto Nacional de Tierras, ente dependiente o ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra, mal llamado del Poder Popular, que favorece a este empresario Carlos Colmenares en detrimento de 70 familias que ahora serán desalojadas de los predios que venían ocupando también para la producción de alimento en esa entidad. Tenemos un tercer caso que comentar la mañana de hoy que tuvo lugar en el municipio Estellero, capital pírito del Estado portuguesa. Esta es una situación que afecta al joven trabajador Anderson González, quien encontrándose en la estación de servicio El Progreso, bueno, decidió protestar, elevar su protesta ante las autoridades que regulan el proceso de surtido de combustible y bueno, después de largas horas de espera para tener acceso a surtir su vehículo de gasolina bajo condiciones de subsidio, bueno, sencillamente es pasado a ingresar en las oficinas de esta estación de servicio donde las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana, la PNB, lo esposaron, lo golpearon, luego de decirle que, luego de él protestar por, digamos, la conducta abusiva de estas autoridades en el control de esta estación de servicio para proveer lo que llaman vía VIP, es decir, a personas importantes o personas muy importantes de combustible que pagan por debajo en dólares y cuyo monto pues se reparten entre los dueños o responsables de la estación conjuntamente con las autoridades que tienen a su cargo la regulación de la cola y el surtido de combustible para la ciudadanía de esta entidad. Es decir, se trata de un caso que denunciamos sobre el cual se intenta judicializar al joven Anderson González, bueno, por el derecho a la protesta, por el derecho a solicitar el surtido de su combustible o del combustible subsidiado en esta estación de servicio. Queremos asimismo denunciar también la situación especulativa que se desarrolla a partir de las empresas distribuidoras de bombonas de gas. Estas son empresas, digamos, que mantienen contratación con PDVSA Gas Central para la distribución de bombonas de 10 kilogramos a 22 bolívares, 18 kilogramos a 40 bolívares, 27 kilogramos a 58 bolívares y 43 kilogramos la bombona ya grande a 93 bolívares. En torno, esta es la tarifa oficial sobre la cual estas empresas deben vender las bombonas a la ciudadanía, a los usuarios que requieren este tipo de servicio de gas doméstico y que, bueno, se realiza toda una, digamos, una labor de especulación para cobrar por debajo montos más altos diciéndole a la gente que no hay bombonas, que el camión no ha pasado, acaparan el, digamos, el suministro para el llenado de bombonas y finalmente terminan vendiéndolas a un precio más alto. Y por último, queremos nuevamente señalar el caso de la trabajadora Johanna González quien, como todas y todos saben y conocen, espera ser puesta en libertad luego de que le fuera emitida por un tribunal de la república una boleta de escarcelación hace nueve meses. Es decir, es una ciudadana, es una trabajadora que continúa estando privada de libertad sin ninguna causa o ninguna justificación legal que así lo determine y en consecuencia queda claro que este estado de situaciones irregulares que afectan en general el estado de derechos venezolano bueno, va creando una situación compleja de conflictividad social que no se trata de una agenda del imperialismo que quiere subvertir el orden público que quiere alterar la paz del país que está interesada en hacer retroceder los avances que en materia económica ha registrado el gobierno sobre todo este último año ya que se trata de situaciones en las que las empresas dependientes del estado en las que hay una política económica que sencillamente sirve al pacto de élite sirve a una nueva recomposición política y económica del capital para favor y orientar los ingresos que obtiene el país pocos o regulares los que ingresan bueno, mantenernos en favor de las élites que hoy gobiernan y que hoy tienen el control del aparato económico gubernamental en tal sentido hay unas prácticas sobre las cuales el pueblo venezolano debe debe estar claro bueno, que son maniobras políticas maniobras que se se ejecutan desde una política comunicacional de masa para manipular la conciencia de nuestro pueblo y que bueno tiene conductas como adelantar las navidades entonces bueno las navidades ya no son en diciembre sino que son en agosto y ahora entonces tenemos una agenda adelantada una agenda electoral adelantada para unas elecciones presidenciales que deben finalmente tener compresión en el año 2025 y que se está planteando ahora como un tema jerarquizado para poder justamente concertar el pacto de élite que se desarrolla entre el gobierno y el partido socialista unido de Venezuela y las fuerzas de oposición unas llamadas dialogantes que actúan en la asamblea nacional y otras que nosotros del partido comunista de Venezuela llamamos pitiyanqui que bueno que actúan desde el exterior del país en contubernio con o en pacto con las fuerzas del gobierno nacional lo cual se explica por ejemplo en situaciones como la presencia de Freddy Guevara en los en un dirigente político de oposición pitiyanqui reconocido bueno se expresa en su participación en los llamados diálogos de México se expresa en la liberación de Leopoldo López quien ahora actúa desde España libremente se expresa en el dejar ir Antonio Ledesma quien ahora actúa también desde España se expresa en la presencia de Gerardo Blay en esos diálogos de México y que se expresa finalmente en toda la impunidad que gira en torno a el señor Juan Guaidó quien desarrolla su vida normal y corriente bueno haciendo uso de los activos de la nación obteniendo bajo su dirección los importantísimos activos de la nación como son la empresa Circo como es la empresa Monómero como son las cuentas y el oro que está depositado en Inglaterra y que esto en contubernio con la oposición dialogante que representa la parte legal de esta oposición y el gobierno nacional pretenden ahora crear las condiciones para concertar una supuesta paz social en la cual se repartan las grandes riquezas nacionales de nuestro país en favor de los intereses que representan estos grupos de la vieja o burguesía que llamamos en algunos casos tradicional o la histórica burguesía nacional y la llamada nueva burguesía llamada mal llamada revolucionaria hoy esta agenda a esta agenda le incorporan un nuevo componente que nosotros identificamos en el llamado diálogo tripartito este diálogo tripartito que se desarrolla cuyas reuniones se desarrollan en el estado no es parte en la isla de margarita bueno tiene también digamos la tarea de avanzar en el proceso de conciliación concertación y pacto que sigue en esta fuerza para conjuntamente con el llamado a elecciones adelantadas meter al país en esa en esa onda en esa onda donde nosotros llamamos a los trabajadores a que no fijen su esperanza en digamos en los resultados que pueda tener este diálogo tripartito no fijen los resultados de su lucha de su organización y de su movilización en lo que resulte de la expectativa de que de que se lleve a cabo una elección presidencial y que con un cambio de gobierno o con el mantenimiento del que está los problemas se van a resolver la clase hoguera las y los trabajadores venezolanos conquistarán derechos en la medida en que sean capaces de organizarse de movilizarse y de demandar en la calle en una justa lucha los derechos a los cuales están establecidos en la constitución y las leyes y a los cuales este gobierno debe atender para poder avanzar en una línea que reivindique que reivindique el carácter que asista de las y los trabajadores que reivindique la justicia de un salario que pueda darle de comer a sus hijos y a sus hijas que reivindique el derecho a las prestaciones sociales indexadas como una deuda que tiene este gobierno frente a una política económica que las ha conculcado y las ha entregado al capital que reivindique el ahorro de las y los trabajadores que con su trabajo tienen el derecho a una vejez digna a pasar los últimos años de su vida después de 30 35 años de trabajo tienen derecho a tener una vida digna junto a sus familiares y asistidos a los derechos que tienen el PSB tendrá que colocar en el centro de su atención el problema electoral lo tendrá que colocar como parte de una agenda que debemos abordar porque somos una organización política debida y legalmente inclita ante el Consejo Nacional Electoral y tenemos pleno derecho a participar de ese proceso pero no queremos fijar en el hecho electoral la expectativa que deben tener las y los trabajadores en la lucha por sus derechos por último queremos hacer referencia a dos declaraciones que en el contexto internacional han tenido lugar esta semana y que pensamos es importante referir por cuanto las mismas van a determinar sin duda alguna situaciones a escala planetaria a escala mundial y obviamente afectarán también la vida de las y los venezolanos se trata en primer lugar de la declaración de una alta funcionaria del gobierno alemán quien ha afirmado en una declaración pública en inglés que la guerra es contra Rusia y en segundo lugar hemos visto la decisión de varios países que integran la organización del tratado de Atlántico Norte OTAN de iniciar un proceso de suministrar tanques es decir medios mecanizados de guerra a Ucrania para en la confrontación que se desarrolla en este país con Rusia esto sin duda alguna va a agudizar va a profundizar y va a ampliar el carácter del conflicto bélico que tiene desarrollo en Ucrania con implicaciones de carácter más internacional más mundial en la cual se irán irán siendo involucrados otros países a una guerra que va a adquirir un nuevo carácter queremos en primer lugar informar al pueblo venezolano o resaltar en nuestra declaración al pueblo al pueblo venezolano esta declaración de la funcionaria del gobierno alemán y queremos también resaltar otra declaración en este caso de la jefa del comando sur de los Estados Unidos quien ha dicho de manera abierta pública y comunicacional que su gobierno busca en los países de América Latina países que posean petróleo oro agua litio y tierras raras Venezuela Venezuela es un país que posee petróleo pese a que tenga su capacidad de producción realmente desgastada en este momento pero posee importantes reservas petroleras posee importantes reservas en oro y posee abundante agua de los cinco elementos que ha señalado esta alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos Venezuela posee tres elementos en tal sentido parece obvio en el análisis para nosotros en el buro político que estas dos declaraciones van a tener una un impacto importante en el desarrollo de la lucha de clases que se que tiene registro que tiene lugar en diferentes países de Europa este nosotros vemos como en países como Francia Inglaterra España hay se desarrollan importantísimas movilizaciones del ágil los trabajadores en demanda de derechos sociolaborales también en unos casos por razones de salud en otros casos por razones de seguridad social en otros casos por el derecho al salario este y bueno son fuerzas sociales fuerzas de trabajadores que vienen siendo también coaccionadas y sometidas al aparato represivo de sus respectivos países en tal sentido el partido comunista refuerza la necesidad en el sentido de que coloca en orden de jerarquía y prioridad la necesidad de avanzar en la organización de un gran movimiento mundial por la paz contra el fascismo y la guerra y en la cual extendamos nuestra acción solidaria a el movimiento de los trabajadores que luchan por ejemplo en Inglaterra hoy también demandando salarios dignos también demandando derechos sociolaborales y que están siendo reprimidos por el gobierno de este país en tal sentido desde el partido comunista de Venezuela pensamos y vamos a trabajar vamos a orientar esfuerzos para que el Comité de Solidaridad Internacional COSI una organización que ha tenido un destacado papel desde mediados de enero de 1971 en las luchas por la solidaridad en la lucha por acompañar solidariamente la lucha de los pueblos en el mundo hoy una organización adscrita al Consejo Mundial de la Paz debe liderar parte de estos esfuerzos en los cuales el partido comunista compromete también sus esfuerzos y los centra en una organización de este carácter que tiene un destacado papel en estas luchas y que ha contado en su seno con hombres importantísimos que han sido premiados por en sus tiempos por la Unión Soviética que han sido distinguidos por el Consejo Mundial de la Paz y hoy llamamos nosotros a que desde el partido comunista y desde el Comité de Solidaridad Internacional COSI coloquemos en el orden del día esta agenda de lucha y solidaridad con los pueblos del mundo con los trabajadores del mundo que hoy demandan paz hoy nuevamente deberán movilizarse masivamente para luchar contra el fascismo y enterrar al fascismo como movimiento reaccionario mundial al servicio de las transnacionales y su gobierno por último queremos resaltar este inicio del mes de febrero dos efemérides que nos parecen muy importantes en primer lugar se cumplen 17 años del fallecimiento de nuestro querido camarada Pedro Ortega Díaz un comunista ejemplar bolivariano patriota consecuente que abrazó las ideas bolivarianas y que mantuvo durante toda su vida una conducta intachable al servicio de la clase holguera y de las y los trabajadores al servicio de la gran causa del gran proyecto socialista comunista que encarna al partido comunista de Venezuela como proyecto histórico para trascender esta sociedad capitalista atrasada que oprime y enajena al ser humano por una sociedad de libertades por una sociedad de justicia asimismo queremos también reseñar el 31 aniversario del 4 de febrero como un hecho histórico relevante donde la juventud militar patriota se levantó en armas contra un gobierno que no expresaba el interés del ágil de los trabajadores no expresaba el interés nacional no expresaba el interés de los grandes sectores populares de nuestro país había entonces una gran corrupción desmedida desbordada en todos los sentidos y bueno finalmente una digamos una vanguardia liderada entonces por el teniente coronel Hugo Chávez Frías dio el paso al frente para dar al traste con un gobierno que no representaba esos intereses acá un 3 de febrero de el 2006 estuvo presente en esta sede en las exequias de Pedro Ortega Díaz el comandante Hugo Chávez Frías acompañado entonces de algunos de sus ministros para presentar en ese momento y en la antesala de un nuevo aniversario del 4 de febrero presentar las condolencias por la muerte de ese gran venezolano de ese gran comunista que fue Pedro Ortega Díaz hoy nuevamente la dignidad la probidad la condición de hombres consagrados al interés del país y de las grandes mayorías de las y los trabajadores demandan de hombres como Pedro Ortega Díaz como Hugo Chávez Frías para encauzar en un nuevo proyecto nacional el futuro de nuestro país en favor de la clase de los trabajadores muchísimas gracias y vamos a seguir luchando y vamos a seguir avanzando con la organización de las y los trabajadores de nuestro país por el derecho a un salario digno y a las organizaciones para la suscripción de convenciones colectivas del trabajo muchas gracias